Muchas gracias por acompañarme nuevamente en mi canal. Espero sigan disfrutando de todos estos videos que los hacemos con mucho cariño. Síganme en mis redes, no olviden darle like y activar la campanita para que tengan estos videos siempre dentro de sus notificaciones. El día de hoy vamos a hablar acerca de implantes dentales y con una novedad, porque vamos a hablar de implantes diferentes. Vamos a hablar de implantes que quizás no sean metálicos. Ya me he hecho algunos tratamientos previos a nivel odontológico y ya estoy en la fase final de completar mi meta de tener toda mi dentadura en condiciones funcionales y ya me queda sería la fase de la implantología. Lo más importante que tienes que saber es que lo que vamos a buscar ahora es restituir tu diente completo, recordando que tu diente tiene una raíz que va dentro del hueso y eso antes no lo estábamos restituyendo. Antes con las prótesis que usaban nuestras abuelitas, las prótesis que se quitaban y se ponían, eso nada más tenía el diente que era lo que se veía. No tenía nada interno dentro de tu cuerpo. Muy bien, los implantes dentales en general existen dos tipos de implantes. Implantes de titanio, que son esos implantes que se han usado desde hace mucho tiempo y hoy en día hay unos nuevos implantes que son de circonia. A estos se les llama Roxolid o implantes cerámicos. Han venido a revolucionar un poco la implantología porque han buscado en la medicina evitar colocar la menor cantidad de metales dentro del cuerpo. Con estas teorías de que los metales dentro del cuerpo pueden estar generando algún tipo de oxidación y esa oxidación genera alguna enfermedad sistémica, estamos buscando productos que no generen tal oxidación y podamos seguir colocando dentro de los huesos para poder volver a restaurar nuestra oclusión, nuestras formas de los dientes, nuestra sonrisa. Entonces, hoy en día podemos estar usando también implantes cerámicos. Vienen a funcionar exactamente de la misma manera, con la misma rigidez y dureza que tienen los implantes de titanio. Podemos hacer implantes para un solo diente, para una muela, para un diente, de la forma más estética y funcional posible. Podemos hacer algunos implantes para varios dientes y podemos hacer, hoy en día también existen unos nuevos implantes, se llaman superiósticos y son personalizados a la medida de cada quien. Podemos usar una tomografía y dentro de la tomografía con la computadora hacemos una digitalización de la estructura, de cómo queremos que los dientes se formen dentro de la boca y esa digitalización la hacemos en implantes para sujetar toda una estructura de varios dientes. Y hoy en día es la forma más factible, segura, de restaurar la cantidad de dientes que quisiéramos obtener dentro de la boca. Para todas las opciones siempre vamos a estar teniendo una forma de resolverlo. Para eso solamente necesitas acudir a nuestros consultorios, busca al especialista que tengas más cerca de tu sitio o con el que tengas mayor confianza, visítalo y podrás tener tanto los implantes como cualquier otro plan de tratamiento dentro de tus manos. Espero te sigan gustando estos videos, sígueme en mis redes, comparte estos videos para que muchas más personas tengan esta información.